Por esta escalera sube todos los días Franny Sánchez Henao, director de la emisora comunitaria Dominicana Estéreo de Santo Domingo, para llegar a los estudios de la radioestación, con un motivo, alegrar al oyente. Cada domingo sin esperar nada a cambio y desde el año 2010 conformó el semillero de comunicaciones de esta emisora, con el fin de impartir sus conocimientos a los jóvenes intrépidos como él, sin ningún costo, algo que le llena su alma. Les enseño y los fortalezco a través de un programa radial, como han sido los programas Hola Mi Gente, los programas juveniles, diferentes espacios periodísticos, informativos, de investigación. Por este semillero han pasado 72 estudiantes, de veredas recónditas, pueblos lejanos, que sin importar la distancia, llegan a Santo Domingo con las ganas de estudiar. La palabra es la más poderosa herramienta de transformación personal y social y sobre eso trabajamos todo el proceso que se ve con todos los profesores. El nivel de preparación es tanto que incluso los locutores que salen de este centro de formación gratuito están en emisoras de la región, incluso en las cadenas más importantes del país de la radio. Yo soy uno que digo que como no nací aprendido, para eso fui a la escuela. De hecho aquí estoy haciendo realidad uno de mis sueños que es la comunicación y Dominicana me ha abierto esa posibilidad. Para poder trasladarme a Providencia tuve que chuparme un aguacero en una camioneta porque no había más transporte y estábamos en tiempo de invierno y me tocó lograrme el agua para poder venir a estudiar. Un hombre digno de admirar que sacrifica su día de descanso para crear los futuros maestros de la comunicación de su municipio. Soy tu locutor, eres mi oyente y entre todos haremos una radio diferente.